El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un incremento al salario mínimo en el país de 20% a nivel nacional y de 5% en la zona libre de la frontera norte. Esto tras un acuerdo entre el gobierno, las centrales obreras y los empresarios. El aumento se traduce en unos 102.68 pesos diarios, lo que equivale a 5.43 dólares, a 123.22 pesos, 6.51 dólares, y entrará en vigor a partir de enero de 2020. A pesar de que se trata del aumento más alto en los últimos 44 años, el sueldo legal más bajo del país aún no equivale ni siquiera a un dólar la hora. De acuerdo con el presidente, el aumento beneficiará a unos 3.44 millones de trabajadores en todo el país. Desde el año pasado, el gobierno mexicano acordó diferenciar los salarios del territorio junto a la frontera con Estados Unidos del resto del país, debido a que en esa zona el costo de la vida es más elevado. Gracias por ver el video.